hola amigos en este vídeo les voy a enseñar un truco muy importante que puede salvar la vida el día de mañana se trata de cómo evitar electrocutarse cuando dudamos de si algo que vamos a tocar dará rampazo o no dará rampazo normalmente si yo dudo de si esto dará rampazo en casi todo el mundo va a tocarlo así lo cual es un error porque si da rampazo y no salta la luz no salta diferencial entonces se te va a encoger la mano quedando atrapada y sin poder abrirla es lo que se suele decir muchas veces en la tele cuando dicen se ha quedado pegado no es que se haya quedado pegado como si fuese pegamento es que se le ha cerrado la mano por esto entonces lógicamente no lo hagan así sino así porque si se le cierra la mano no quedará enganchada la mano en donde la rampa y bueno eso es todo pero si les ha gustado por favor agradecer me lo con un me gusta o suscribiéndose también poniendo algún comentario etcétera hasta la próxima